Y lo que ven no es ficción, así eran los gimnasios hace 40 años, nada tienen que ver con los de hoy en día. Está claro que nos importa el aspecto físico y sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos. Hacer deporte ya es un estilo de vida y antes del verano son más los que se apuntan a los gimnasios. Hoy nos vamos a fijar en estas novedades que aparecen en pantalla, en el Jump Fit, el yoga aéreo y el entrenamiento de electroestimulación. Para que se hagan una idea, un entrenamiento como este, en 20 minutos, tan solo en 20 minutos, se pueden llegar a perder hasta 3.000 calorías. Que empiece la clase de hoy. El Jump Fit consiste en bailar encima de una base inestable. Lo que nosotros hacemos es poner música y básicamente bailar con 11 pasos y con eso montamos coreografías diferentes. La gente siempre haciendo lo mismo se aburre y bueno, de momento aquí hay una buena aceptación del Jump Fit. Se trabaja el equilibrio, la musculatura estabilizadora y también es beneficioso para el sistema respiratorio, cardiovascular. Tienes que tener las rodillas siempre flexionadas para evitar lesiones y el abdomen contraído. Es duro. ¿Te habías probado alguna vez algo así de diferente? No, aeróbic, pero como esto así tan cañero, nada. Agotada. ¿Y es fácil esto de bailar encima de una cama elástica? Muy difícil, muy difícil. Además, existen alternativas que no solo tienen en cuenta el cuerpo, sino también la mente, como por ejemplo el yoga aéreo. Permite desarrollar movimientos y ejercicios posturales de muchísima amplitud y muchísima descarga. Utilizamos la acción de la gravedad de la Tierra para poder relajar el cuerpo. Al principio la gente se suele sentir un poco descolocada. Es que solemos utilizar muchísimo posturas invertidas. Tiene muchos beneficios a nivel de la columna vertebral porque ayuda a descomprimirla. Ayuda a potenciar muchísimo todas las funciones mentales y desarrolla así la concentración y estados de meditación más profundos. Yo estoy más relajada, también te encuentras igual más estable. A mí me aporta conexión con la Tierra, conexión con los elementos, conmigo misma, alegría. Lo probé y me enganché. Y otro de los entrenamientos que está de moda este año es el de la electroestimulación. Vamos a probarlo, es hora de sudar la camiseta. Abajo. Suficiente. Cuánta. Mantén ahí. Dos. Te vas a poner un traje que, como ves, está lleno de electrodos específicamente colocados para trabajar diferentes musculatura. Puedes llegar a trabajar hasta 300 músculos simultáneamente. Notas como que es más interno. O sea, que tienes como que luchar un poco contra ti. Yo sobre todo noto el glúteo. El primer día no me podía luego ni sentar. Este deporte lo utilizaban los deportistas de élite para recuperar cualquier tipo de lesión. Te puede salir una sesión aproximadamente unos 23 euros, la media. ¿Cuándo empezaste, Jonathan, a entrenar? Hace dos meses por ahí. ¿Y cómo está yendo? Pues muy bien. Yo creo que al final está dando sus frutos. Esto es un complemento más. Y bueno, pues te ayuda a tonificar grupos musculares que igual en el gimnasio no abarcas. Es durillo, pero bueno, poco a poco. Y así fue el comienzo de la clase. Luego ya se fue complicando. Hemos visto a muchos haciendo deporte, pero Pablo Rojo, ¿solo haciendo ejercicio se puede tener un cuerpo 10? No, solo con deporte no. Lo más importante es la alimentación. El 80% de lo que tú vayas a conseguir es lo que comes. Al fin y al cabo somos lo que comemos. No te sirve de nada meterte en un ejercicio intensivo de 3-4 horas si luego llegas a casa y te atiborras a comida basura. Hamburguesas, pizzas, un kebab, cualquier tipo de comida de esa.